Una de las bolsas más populares es la que se coloca debajo del sillín. Continuamos con una bolsa en el cuadro que puede llegar a ocupar todo el hueco del triángulo principal. La bolsa ubicada en el tubo superior tiene un cómodo acceso. Podemos aprovechar el espacio debajo del tubo diagonal, aunque está muy expuesta a los golpes y suciedad. En el manillar es otro buen lugar para colocar más equipaje. Y si no tenemos bastante, algunas bolsas de manillar tienen accesorios para guardar aún más material. Finalmente, en la estructura de la bici aún nos queda espacio en la horquilla, donde podemos poner una bolsa a cada lado. Si aún necesitamos más espacio, podemos llevar una riñonera. Pero si debemos cargar más material, podemos ponernos una mochila. Para acabar, no podemos desperdiciar el almacenaje extra que nos proporcionan las clásicas alforjas. Gracias por ver el video.